Holberton es una academia fundada en los Estados Unidos, en Silicon Valley, en San Francisco, que está en diferentes partes del mundo. En estos momentos está en Colombia, como en cuatro ciudades, Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla. Los requisitos eran ser mayor de edad, ser colombiano y poder, digamos, querer aprender. Más que todo ese es el mayor requisito. En Holberton se divide en dos partes. La primera parte son los basics, pues que es como los fundamentos, que son nueve meses, después tenemos seis meses de prácticas y después tenemos otros nueve meses de especialización. Entonces, en sí, el programa dura dos años. Es totalmente gratis. Nosotros tenemos un contrato de ingreso compartido, en el cual cuando terminemos el proceso de formación, aplicamos a unos vacantes o a unos empleos, donde si conseguimos un empleo de más de tres millones de pesos, entonces le devolvemos el 17% del sueldo a la academia. Holberton es un lugar en el cual, digamos, transforma personas comunes y corrientes en desarrolladores de software, pero además de eso, crea personas. Va puliendo, digamos, a través del equipo y los días que uno va pasando con las personas y cada uno de los proyectos, te transforma tanto intelectualmente, con capacidades técnicas, pero también humanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!